¡Suscríbete! 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 Y le dicen, te podés acostar con mi mujer. Comprendí que el boxeo es mucho más fácil que el fútbol. Porque es mucho más fácil que el fútbol. Yo se los explico muy rápido, mientras Daniel juega con el teléfono. Mauro, tanto tiempo. Echalele con el señor, por favor. Conferencia de prensa, Macri, Continelli, policía metropolitana echando a Andy Chan. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cuál es el personaje que solicita? ¡Suscríbete! 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 Nosotros creo que justamente una de las cosas que tenemos y pregonamos, y yo siempre lo digo desde que soy periodista hace 30 años, es la libertad de expresión, así que eso no me lo bancaría de nadie. No, por favor, te pido, necesito que te vayas del club. Mirá, él es el gerente general del club, te lo pido, por favor, necesito que te vayas. ¿Vos lo conocés a Nicolás Cabresi? No lo conozco, no trabajé con Nicolás. ¿Por? No, porque el tipo siempre está con diferentes chicas, este... Yo digo, viste que él no se lleva muy bien con la prensa... Perdona, me parece, pero tú dices mala pregunta que no ha sido sencillo, te digo, porque... Sí. ¿Qué me llamas? ¿Me pongo a hablar de Nicolás Cabresi Mujerivo? Es de un nivel bajísimo esta entrevista. Yo creo que no sabe con quién se metió, porque, este... Primero no me conoce. Joaquín... Pero Joaquín, escuchá. No, ¿por qué te vas a saludar? Bien, papá, ¿por qué te vas? Por favor, por favor. Si tú supieras mi dolor... Correspondieras a mi amor... Y calmaras mi sufrir... Tú sabes que sin ti... La vida nada es para mi Tú bien lo sabes, capullito de Aleli... Agarar! ¡Creo que he visto un Tito gatito! Tengo una duda, digo, quiero saber por qué le dicen el gato ¡Piaudito, gatito! ¿Quién me llamaba? Sí ¿Así? El expresidente de la Rúa Yo creo que se fue con la idea de que me llamaba gato Gato Romero y el pato Cabrera, ¿no? Los apodos son de dos animales En que el gato no se coma al pato En que el gato no se coma al pato En que el gato no se coma al pato ¿Disfrutas de calentar en todo el mundo? ¿O lo hacés porque te sale naturalmente? Me da poder ¡Poder! Te da poder saber que el otro se calienta conmigo ¡Poder! Yo tengo un poder sobre vos Kirazo, no lo tengo ¡Poder! O sea, te la subo así, en dos minutos Me gusta el poder ¡Yo tengo el poder! ¡Ya tengo el poder! ¿Usted es un gato? ¿Qué dice? ¿Usted es un gato? ¿Qué nada? ¿En serio? Yo le voy a preguntar, por Dios, las cosas que hay que oír Contame cómo es tu bebito, contame cómo es ¿Por qué le pusiste Gaspar? Ah, no sabíamos Que quedaba bien con Lustó Yo lo he visto Pero no me saluda Lustó Decirle que me saluda Le voy a decir La embajada de Francia Yo en el aire digo todo, ¿viste? ¿Lo viste, Adrián, hoy? Sí, me saludó en el camarón empezando Sí, vino a saludarme Adrián ¿Te gusta verlo, Adrián? Si no nos gusta, lo tenemos que ver igual Una siciliana, ¿y cómo te llevas? ¿Soniaste con ángeles alguna vez? Sí, sí, dos veces ¿Y diciéndote qué? Que una que buscara la verdad Ángeles Sí, y la otra Por mi bien andate, me dicen Por mi bien andate Ángeles Sí La pregunta es inevitable Mangieri, ¿es inocente sí o no? Mangieri es un señor inocente Que está pasando el peor momento de su vida Pero uno me mató ¿Tenés hijos? Tengo una hija adoptada Me dicen, hay una nenita en el hospital tal Hace tres horas que nació Ella no quiso saber nunca Si era desaparecida Nunca quiso saber, no Yo en realidad lo hice La puse en mi libreta, listo Bueno, pero en este momento Pero estamos en el aire, ¿eh? ¿Sí? Sí La pública pidió un dinero No arregló Entonces cerró con Endemol Para hacer un proyecto televisivo Y tener un cargo ejecutivo ahí Para vos, ya que estás en pantalla Te quería preguntar para vos ¿Cuál de las tres mujeres de Maradona? Tenemos el caso de Devoradora Plager Devoradora Plager Voy a pelear con el señor Elberga Larga Y Juan Pepe Grillo nos dice Los estamos mirando desde un asado Y quiero mandarle un saludo A Micho, Tito, Gordo, Negro y Cabeza Micho, Tito, Gordo, Negro y Cabeza No, tenía que pasar, ¿no? Y son varios de familia Los peritos son siete Unánimemente Dieron este informe Lo que dice en general Es que el freno del guarda Estaba operativo En la cabina trasera Y ya a la salida de este tren Se pudo determinar Que los frenos estaban mal ¿Por qué salió? Somos hojitas en el viento Nosotros, Alejandro La nata Vos, yo morimos Pero lo mañeto No va a morir nunca Te debo la inconsciencia juvenil De haberme invitado a TIC Cuando era imposible Que alguien me invitara Tenés razón ¿Te sentís un hombre poderoso Dentro del fútbol? ¡Poder! No En este mundo Donde los intereses Y los principios periodísticos Se han mezclado demasiado Muchas veces Mis principios se atentan Contra los intereses Hasta de quienes me tienen contratado ¿No me hacés un favorcito Uno solo? Sí ¿Me das el teléfono De tu vieja, Sophie? ¿De qué? Me la quiero barchar ¿Cuál es tu punto G? ¿Te gusta que toque El lóbulo de la oreja? La oreja, la nariz Toca lo que vos quieras Que baje por acá Sí, 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 sí Que siga por acá ¡Soy muy poderoso! Que siga por acá Que siga por acá Que siga por acá Que siga por acá Me la quiero barchar Dale, y a siempre de amigo Soy padrastro Dale No, no seas psicópata Bueno, y estás trabajando en TBR En TBR Sí, sí Hago la voz de la canción De los parecidos, ¿viste? Sí, sí Junto a mi compañera Cecilia Truco Que es la voz femenina De la canción ¿A quién se parece Álvarez El arquero de San Lorenzo? Con pelo largo Es igualito a Nino Dolce De nada TBR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!